¡Basta de represión! Quiero gritarles en sus palacios, desde el Congreso, pasando por la Zarzuela, la Moncloa y los palacios de los banqueros, que basta, que ya basta de espoliar nuestros derechos fundamentales. ¡Vamos! ¡Vamos a Madrid! Porque se está demostrando que la lucha es el único camino. El 22 de marzo, Marchas de la Dignidad.